Hola que tal a todos amigos de TuchilloRex, hoy estamos haciendo un nuevo gameplay y vamos a hacer las misiones de vigilante del gta san andrés y tenemos que ir a Doherty, bueno y una vez en Doherty que es exactamente en san fierro nos metemos debajo de este túnel y vamos a salir al puente y vamos a ir exactamente a la casa de polaski y vamos en busca de la minigun que es el arma esa pequeña que es la de terminator y la pueden encontrar en la casa de polaski una vez que pasan las acciones de polaski y en el puente a continuación van a ver que yo les muestro esta minicun que es muy potente que es el arma de terminator que es mi arma favorita porque es muy rápida y bueno ya se los voy a mostrar ahí está la minicun pueden subirse por ahí con el jetpack o hacer el método que yo voy a hacer que es ir a la casa de polaski y coger el arma bueno vamos a ir a buscar nuestra arma minigun y por qué escojo la arma minigun porque es rápida y sencillamente me puedo bajar y destruir a los coches o a los enemigos que me estén persiguiendo o que yo los persiga como sea en sí el método más sencillo que encontrado aunque también se puede realizar con la tanqueta suave de esta misión pero si ustedes quieren lo hacen a su manera como quieran se puede utilizar el coche policía la hpv100 que es la que estoy usando el fbcar el hunter el reno y el ranger bueno estamos ya en la casa de polaski si quieren si quieren van a buscar el arma como yo lo voy a hacer ahorita que voy a buscar el arma mi arma favorita o si mi arma favorita que es la minicun y bueno se ve algo pesada pero si es pesada al por eso hay que disparar con mucha precisión como estoy disparando y bueno ya voy a subir porque me cansé de disparar así de simple es la hpv100 creo que tiene un toque muy terminator este juego bueno el sospechoso ha sido visto por última vez en tierra robada si no me equivoco leí mal o leí bien bueno ahí tenemos que va en una moto y como ven la minigun disparo una vez y quiero destruirlo ya lo destruí y bueno como siempre te dan solo 54 te dan casi como un minuto para otra vez seguir en la moto pero pero por eso es que yo les digo que es necesaria esta arma esto me digan porque a una larga distancia puedes disparar y es el método más sencillo que yo he encontrado y lo que hago es compartirlo si les gusta bien y si no no que puedo hacer me divierto haciendo esto entonces encontramos a los sospechoso que es en un auto al sospechoso que está en un auto y bueno ven que tan fácil aunque lo que sí me molesta es que me salen las estrellas y todo lo demás pero para eso hay otro pequeño truco ya que queremos hacer nuestra partida al 100% el siguiente truco es saber que dónde están las las estrellas para que te disminuyan ejemplo ya me empezó a buscar un policía puto como pueden verlo ahí pasó ahí pasó el muy puto entonces hay que ir a buscar una estrella y ya se pueden descargar el mapa internet o como sea y buscar las estrellas pero el método el método mejor que existe es saberse dónde están no están las estrellas para que te disminuyan las localidades de la estrella o como se conoce en este juego de los sobornos policiales puedes buscar en google y buscar el sobornos policial y bueno uy dios se me escapó el muy mal parido dios dios qué mala suerte es la mía que no le puedes parar tiempo pero yo creo que esta vez sí lo voy a destruir yo creo que sí igual xdx ya lo maté lo más épico que sigue saliendo el sospechoso ha sido visto por las proximidades de one country a ver vamos a ir a one country a ver si lo encontramos si podemos dispararle una larga distancia uy dios me caí puede ser hay veces en que tú tienes que buscarlos a ellos o ellos te van a buscar a ti así de simple pero hay veces que se alejan mucho y que se van perdiendo mucho y tienes que perseguirlo porque la distancia cada vez se alarga más y tienes que estar algo cuidadoso las menciones de vigilantes son quiero decir que también son necesarias para completar al 100% las partidas del gta no y también los sobornos policiales también son necesarios y bueno hay ocasiones cuando se activa las misiones de edad puede que el criminal vaya a perseguirte en los carros fantasmas que son carros que que mucha gente dice los sacamitos y todo lo demás también puede aparecer vehículos muy raros como por ejemplo el hot knife que es demasiado difícil de robar solo con un poco de habilidad se puede robar bueno también quiero decir que en la versión para pc esta misión es totalmente infinita se puede decir así porque puede llegar las 500 misiones y y simplemente vas a seguir y 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 vas a seguir a obtener el mismo resultado bueno aquí ya lo vamos a esperar al desgraciado que mal parido en serio no se murió ya y como sigue diciendo lo más épico es que estas misiones son difíciles difíciles que se acaben mejor dicho nunca se van a acabar en la versión para pc y bueno en la versión para play 2 tú puedes ir a un burger king o un lugar así para comidas rápidas cuando está la hamburguesa y cuando estás haciendo las misiones puedes entrar un momento sin comprar nada y dos pájaros un tiro entonces puedes entrar a un lugar y simplemente vas a ver que se te va a eliminar el objetivo sin hacer ningún solo esfuerzo es como un guiño de rockstar y que épico vienen más como un guiño de rockstar para decir que mientras los policías comen los ladrones se escapan lol que es muy épico no? también existe la posibilidad que finalice el jugador si se le acaba el tiempo o sea si acaban los 59 segundos que dan aquí o sea si tú dejas pasarlo bueno voy a hacer bueno pienso en el mismo mapa si tú dejas que los 59 segundos se pasen obviamente vas a perder y todo lo demás lo que sí me molesta es las estrellas porque como ven aparecen demasiadas estrellas y fastidia eso que aparezcan pero lo muy bacano es que vienen los autos unos tras otros y se te va a hacer algo fácil de eliminarlos pero pero también ojo que probó yo desde que se fuera al agua pero me viene persiguiendo voy a ver si me meto por aquí por la cueva esta cueva yo no la conocía y se me hizo muy raro entrar a esta cueva pero me di cuenta que en la cueva exactamente había una estrella entonces gracias al mapa que había descargado por internet me pareció muy interesante que que me bajó una estrella e hice un soborno policial más entonces yo les recomiendo primero que nada para pasar esta misión es que ya saben descarren el el mapa el mapa de las estrellas para así superar la misión rápido y guiarse también con el mapa que tengan tienen a mano además de eso mirar mirar dónde se va a encontrar la próxima estrella para que si los policías no le destruyan su auto o lo que sea moto o tanque de tasuar o como quieran decirle entonces vamos por los objetivos y por lo general yo elegí la casa de polas y iniciar esta misión porque sencillamente en el desierto porque casi está cerca y además de eso no hay tanto tráfico como es en la ciudad entonces por eso decidí hacer esta misión porque me atrevo a volver a cualquier lugar que yo quiero así que me parece muy bueno lo triste es ir a otro lugar que no sea el desierto como como es a veces en adelante que que los objetivos se alejan mucho y no los alcanzan y se van a otra ciudad entonces da rabia eso que puedes decir que puedes hacer pues nada seguir y no dejarte de ganar por un juego y eso uy dios 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 este lugar me encanta me fascina y ahí van pasando y van pasando no 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 se me van a pasar se me van de largo ojalá los pueda escribir oh dios si uno y ok me parece hubiera otro amenaza eliminada ok he eliminado casi todas las amenazas y que puedo decir ya voy en el nivel 9 voy a señalar a ver donde se encuentra el otro osea no señalo sino que simplemente chequeo exactamente donde se encuentra el siguiente objetivo estas misiones me parecen que a veces son muy largas y todo lo demás pero todo es algo de paciencia porque exactamente es llegar a los 12 niveles y bueno ya les dije que esto es demasiado necesario para poder completar el juego al 100% si es que quieren llegar al 100% aunque al final del 100% no van la gran cosa no es la gran cosa pero uno se lleva el logro o el objetivo de decir oh dios yo si me mate y me esforcé en pasarme un juego que pensé que me iba a ganar pero yo terminé ganando el juego y suena muy épico pero así suele suele suceder hay mucha gente que se descarga las partidas pero bueno aquella persona que quiere saber lo que es jugar el juego de verdad es pasarlo sino de que que sentido tiene el juego no? dios no puedo eliminar a ninguno uy dios oh si bueno ya salieron las dos estrellas voy a ver si voy por otra por otra estrella que sea un soborno policial o algo así por el estilo o parecido por cierto algo que se me olvidó de decir es que también hay que buscar las estrellas más cercanas porque si no buscan las estrellas más cercanas van a perder tiempo exactamente buscando donde hay la estrella que no van a ver la estrella o simplemente van a ver la estrella o van a buscar una estrella muy lejos entonces van a perder demasiado tiempo entonces ahorita lo que voy a hacer es tratar de irme por una estrella a ver pero primero hay que matar a los bastardos a los policías oh dios lo que si me da rabia es cuando salen uy casi te flota yo también puedo hacer policía bueno como vemos si ahí tiene mucho swag que anda con sus gafitas y bueno a 69 segundos 69 segundos me han añadido no entiendo por qué lo que si me da rabia es que aquí con dos estrellas pareciera que tuviera cinco porque te persiguen por todos lados los malitos policías ay dios lo que si me gusta es que todo viene enseguida vienen juntos uy dios dios va a flotar 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 subete 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 uu 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 que suerte que seguía andando el auto me parece muy amigo porque el policía viene detrás mío y es tan tonto que ya vieron que hace unos pocos minutos llegó y se cayó bueno vamos a señalar el siguiente punto a ver dónde carajos está la estrella o el siguiente objetivo a ver bueno ya me guié más o menos dónde está y como vemos ahí vemos al típico policía amargado que te persigue sin lugar alguno ya estamos en nivel 12 hemos abatido a 66 tipos, personas, animales, engendros no sé cómo decirles, criaturas, bestias, elementos átomos no sé cómo decirles o llamarles a 66 66 humanos no humanoides lo que es mierda entonces ya vamos en el total de 66 abatidos y vamos a ver qué tal nos resultan los últimos abatidos como pueden ver ya llevamos 11 minutos de gameplay espero que se hayan disfrutado mucho este gameplay y que y que sigan apoyándome en este youtube aunque no lo hago por nada ni dinero ni nada sino que por simplemente un hobby y eso y que si algún día tienen un hobby que simplemente lo hagan y que lo cumplan no dejen que es aquel hobby que siempre quisieron o soñaron alguna vez en su vida desde que se quede en sus pensamientos sino que haganlo en una realidad entonces como ven ellos vienen hacia mí pero no quiero que los policías vienen hacia mí porque en serio me da rabia dios lo más rápido que vienen a velocidad igual se destruyen solitos ok ok creo que he superado la fucking misión espero que les haya gustado mi gameplay no olviden suscribirse comentar y sugerirme lo que ustedes quieran hasta la próxima soy rector adiós 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 adiós